Ya no sabemos si es Sicilia y León, ya no sabemos si es Lo Soprano, pero con todo el desparpajo, mientras esta misma semana se está juzgando el caso de la Perla Negra, una de las mayores causas de corrupción de la historia de Castilla y León, entonces cogen 15 millones de euros de fondos europeos y se lo dan al señor Francisco Armero. ¿Se sienta en el banquillo esta semana en una trama de corrupción? Claro que no es lo mismo lo que hacemos unos que lo que hacemos otros. La diferencia es la respuesta. En el PSOE, quien la hace la paga. En el Partido Popular, señor Mañueco, ¿a quién la hace? Se le paga. Con intereses, se le pagan comisiones, se le pagan nuevas adjudicaciones de fondos públicos. La Perla Negra y Terrenos de Portillo, la Trama Eólico, la Gürtel, la Púnica, Lezo, Papeles de Bárcena, Caso Nos, Madrid Arena, András, Mercamadrid, Baltar, Biblioteca, Vítel, Bonsai, Francisco Camps, Ópera, Arena, Terranatura, Avenidor. Hay muchísimas más, ¿eh? ¿Sabe qué tienen en común todas estas tramas de corrupción? Que son del Partido Popular y que todas sucedieron mientras usted era el presidente de la Comisión de Garantías y Ética del Partido Popular. Si alguien tiene que dimitir aquí por corrupción, es usted.